Buenas noches a todos los vivientes del programa Dejando Huella. Mi nombre es Cris de Martínez Acosta, director del programa, y me acompaña y cabina mi compañero locutor, Gianfranco Acosta. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos los hondureños que sintonizan el programa Dejando Huella. Esta noche, viernes 24 de abril, llegamos a ustedes a través de 88.9 RDS Radio. Un día abrumado hoy también, Cristian, demasiada bruma en el ambiente capitalino. Creo que se podría percibir de cualquier punto de la ciudad capital, no miraba ciertos edificios de los puntos altos. Sí, es algo lastimoso de que todos estos días hemos sentido bastante calor, bastante brumo, bastante smog. Y casualmente, ahorita que estaba yendo a la casa, miré ahí, como parecido así en el horizonte, y vi bien gris, pues, y me da pena, no sé, de excepción, de que a veces nos preocupamos por otros problemas, nos dividimos por otros problemas, tanto de esas políticas, económicos, de fútbol, que nos peleamos, discutimos, pero hay otros problemas más importantes, en los que nos puede beneficiar todo el mundo, y la verdad no se toman esas medidas como cuidar el ambiente, salvar más árboles, cuidar nuestros ríos, botar la basura donde tiene que ser botada en su lugar, y bueno, tantas cosas. Evitar los incendios también, que eso es algo que nos ha afectado bastante en este verano. Así es, bastante incendios en todos lados. Así es, bueno, si tienen alguna duda o consulta del programa, nos pueden llamar a los teléfonos en cabina, 2235-5722 y 2235-5723, también nos puede escribir a nuestro WhatsApp 8734-6184, así mismo nos puede escuchar por el internet rdsradio.hn, y nos puede buscar en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Dejando Huey Honduras, y en Instagram o Twitter como arroba dejando huey a HN. Así es, ya para iniciar nuestro programa tenemos dos invitadas, tenemos dos mujeres. Y hablando de un tema que, bueno, viene con relevancia, algo de interés para muchos microempresarios, que a veces vienen iniciando su negocio, y ahí pueden recibir una ayuda. Así es, toda aquella persona que quiera poner su negocio, que quiera ser emprendedor, y que siempre la excusa es no tener dinero, pues llame a la persona para que sintonice el 88.9, porque hoy tenemos un programa muy esparcial para eso, y en topada, mejor dicho, para el público en general. Tenemos en cabina a las licenciadas Luz Rodríguez y Vanessa Caballero. ¿Cómo están? Gracias por invitarlos. Vamos a hablar un poco de lo que es Banca Solidaria el día de hoy. Estamos bien agradecidos por invitarnos a su programa Dejando Huey a, y vamos a hablarles de todo lo que va a ser nuestro programa, que va a revolucionar las microfinanzas en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Dejando Huey a, así como lo dijo la licenciada Ruth, venimos pues a platicarles este gran programa, este gran proyecto, que va a venir a beneficiar a miles de emprendedores a nivel nacional. Ya para iniciar, cuéntenos, licenciada Ruth, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Bueno, yo vengo de una familia de luchadores, ¿verdad? Mi padre es un militar mecánico de aviación retirado. Mi madre es una mujer emprendedora que hizo varios negocios, orgullosamente capitalina. Tengo ahí mis raíces entre occidente y un poco oriente. Y también, pues, orgullosa de haber crecido en la colonia arqueña. Y Marcela, cuéntenos un poco más. Ves, por lo menos, ya habías cambiado el nombre. Un poco más de su origen. ¿De dónde viene? Orgullosamente, catracha. De una familia con valores, principios. Mis padres, pues, desde pequeños nos inculcaron esos valores que son importantes hoy en día, que lamentablemente se han perdido, ¿no? Pero que hay que rescatarlos. Con una familia muy integrada y siempre, pues, unidos, muy unidos. Así es. Bueno, ya para empezar, bueno, cuéntenos un poco de cuáles han sido sus estudios. Cómo fue su infancia. Por ejemplo, la licenciada decía aquí, orgullosa de haberse creado en la colonia Kennedy. Sí, orgullosa de haberme creado en esa gran ciudad. Tengo una colonia, una gran ciudad. Promuevo que sea municipio, distrito. Así que, orgullosa, pues, estuve un tiempo estudiando en San Pedro Sula, pequeña. Y después me trasladé a Tegucigalpa. Y ahí, pues, me gradué en una escuela pública, ¿verdad? De la colonia Kennedy. Muy pequeña, sí, me gradué. Mi mamá se empeñó en enseñarme las primeras letras. Así que a los 15 años me hice bachiller. Entonces, después, también soy licenciada en psicología. Y he sacado varias especializaciones. Desarrollo local, recursos humanos. Que esa ha sido mi experiencia más fuerte, ¿verdad? En el área de recursos humanos. Pero he estudiado varios posgrados, ¿verdad? De desarrollo social, desarrollo local. Que el principio pensaba, ¿qué voy a hacer con todo esto de desarrollo local? Y ahora que estoy en este programa, pues, todas esas bases que aprendí en la universidad, pues, me están sirviendo. Eso es importante, que a veces uno dice, ¿para qué voy a sacar maestría? ¿O para qué voy a hacer otra carrera? ¿O un doctorado? Pero, a la verdad, llega su momento y todo lo que ha estudiado a lo largo de su vida, lo voy a poner en práctica. Y qué bonito y qué interesante que se graduó a los 15 años. Porque, por lo general, uno se graduó a los 17, 18 años de bachillerato. Y así mismo motivar a las personas de que hay que seguir estudiando. Porque es una de las formas también para que uno salga adelante en nuestro país. ¿Vale? Vanessa, cuéntanos, hables. Bueno, mi infancia, estudiando, me gradué de bachiller en Ciencias y Letras con High School a los 16 años. Luego entré a la universidad, graduada de Mercado Técnico y Negocios Internacionales de 21 años. Y posteriormente, pues, saqué la maestría en Desarrollo Local, que ahorita estoy dando cuenta con la licenciada también, ¿no? Y turismo, que de repente también yo dije, bueno, ¿por qué tanta especialidad? Y de repente no sé si me va a servir o no. Y realmente en este programa sí va a servir de mucho ponerlo en práctica lo que se ha estudiado. Y poner en práctica también la experiencia. Igual, a trabajar duro, ¿verdad? Con este programa para que se pueda salir adelante. ¿Y cuál fue su primera experiencia laboral, licenciada? Desde que hoy les comentaba que el programa Crédito Solidario, nuestras oficinas están en el Correo Nacional. Mi primer programa, perdón, mi primer trabajo fue en el Correo Nacional. Entonces, me era de 15 años y mi mamá a los 16 años me dijo, ¿qué hace que hay un trabajo? Entonces, ¿quieres trabajar? Sí. Ahí trabajé. Trabajé en una oficina que se llamaba Pequeños Paquetes. Y después me pasaron de jefa en Pequeños Paquetes. Y después estuve ahí desarrollándome. Estaba empezando la informática y todo eso. Entonces, ahí trabajé. Ese fue mi primer trabajo en el Correo Nacional. Interesante. Gracias. Bueno, mi primera escuela fue en la cooperativa Elka. Cinco años ejerciendo el mercadeo. Agradezco muchísimo al gerente general que fue quien me enseñó bastante la parte de mercadeo. Y no solo en esas áreas, sino que en la mayoría de las áreas que corresponde a la cooperativa. Y, pues, posteriormente pasé a ser directora de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por cierto tiempo. Y ahorita, pues, nuevamente aquí en el programa. En este programa. Qué importante de que son personas que están capacitadas en las que están trabajando en este proyecto que se llama Tu Banca Solidaria. Y que sabemos de que son personas, porque han dicho y han contado un poco de su historia, de que no son cualquier persona que están dirigiendo ese proyecto. Porque a veces, muchas veces se piensa de que las personas que dirigen ciertos proyectos, tal vez no tienen la capacidad intelectual para dirigirlos. Y sabemos que estos proyectos son personas muy capaces a las que están dirigiendo. Y han tenido su experiencia en diferentes áreas que van a venir a ayudar para que este proyecto, Tu Banca Solidaria, tenga mucho éxito. Y ya para empezar ahora sobre el proyecto Banca Solidaria, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Seguimos en el programa Dejando Huella esta noche, escuchando, pues, historia de éxito de dos damas que nos acompañan el día de hoy en el programa. Y, bueno, pues, escuchando también la preparación que han tenido profesionalmente. Y ya vamos a conocer lo que es el programa que nos vienen a explicar el día de hoy, Cristian. Así es, si quieren hacer sus consultas, nos pueden llamar al 2235-5722 o por medio de mensajita por WhatsApp al 8734-6184. Ya para empezar, si nos cuentan, ¿cómo llegaron a este programa de Banca Solidaria? ¿Cómo nació este programa para ustedes? Bueno, yo llegué al proyecto porque llegué a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Llegué por el ministro Ricardo Cardona, la que dirige este ministerio. Y llegué a coordinar toda la parte de recursos humanos. Era una coordinación asesora que estaba haciendo en ese momento. Pero, pues, llegué después a este programa por una línea de pensamiento que marcó el presidente Hernández. Entonces, llegamos y fuimos desarrollándolo, creándolo, buscando cómo lo íbamos a hacer funcionar y hacer que llegara hasta donde está llegando. Entonces, así llegué a este programa. Bueno, yo llegué a este programa gracias al viceministro Hunter Lainez, que es el director de este programa y es el viceministro de la Inclusión Económica. Y cuéntenos un poco de qué trata este programa de Banca Solidaria, ya que tal vez muchos lo han escuchado y dicen como, bueno, pero dicen que hay pisto, pero solo saben eso, solo saben eso. No saben exactamente qué requisitos o cómo nace, mejor dicho, esto. Crédito Solidario y su eslogan, Tu Banca Solidaria, es un programa presidencial que fue creado con la visión para todos aquellos emprendedores que quieran fortalecer su negocio o aquellos que quieran emprender. Esa es la visión de nuestro presidente de la República, poder ayudar a todos aquellos emprendedores, los cuales de repente la banca, las microfinancieras o de repente las cooperativas no pueden llegar ellos a ese punto, ¿no? De repente por la tasa de interés, por los avales o todos los requisitos que se les solicita. Y en Crédito Solidario, tu banca solidaria, los requisitos son completamente mínimos y la tasa de interés es súper accesible para todos los emprendedores. Algo que mencionaste, Vanessa, es que un negocio, un negocio puede ser ya sea una chiquera, un poste de variada, puede ser un bar, un restaurante, no hay ni... Lo que el emprendedor quiere lograr y que no tiene acceso. O sea, lo que nosotros queremos llegar es a aquellas personas que no tienen nada, pero tienen un sueño. Entonces nosotros queremos hacérselo realidad. Tenemos etapas y les vamos a ir contando qué es lo que necesita, los requisitos para que la gente que nos está escuchando nos busque y nos conozca, ¿verdad? Entonces si queremos, si alguien tiene un sueño y yo quiero tener una pulpería, nosotros le vamos a ayudar y vamos a llegar a darle un crédito a un bajo interés y vamos a darle, aparte de eso, asistencia técnica. Le vamos a ayudar a ese emprendedor que su negocio salga adelante. ¿Por qué? Porque le vamos a capacitar, le vamos a enseñar qué es, cómo tiene que administrar su negocio. No solo vamos a dar el dinero, sino que le vamos a enseñar cómo lo va a hacer, cómo lo va a administrar, porque él tiene que pagar una cuota y eso es una cosa importante para nosotros. No es que el dinero se entregar, el dinero necesita para que él tenga un crédito o un buro de crédito que en ese momento nosotros no le pedimos, pero sí necesitamos que él vaya formando y que su negocio vaya creciendo o mantenga y él pueda pagar una cuota. Correcto. Para iniciar, por ejemplo, supongamos que vamos a plantear el caso como que alguien llega a la oficina, sería de... Al correo nacional. Al correo nacional, ok. ¿Cuáles son los requisitos o qué documentos debe llevar esa persona? Primero para inscribirse, supongo, o ver si califica, porque me imagino que también tienen esos rasgos. Sí, en lo que se está haciendo en estos momentos es que el emprendedor llega al correo nacional, entonces aquí es donde se le da la información de los requisitos que él solicita. En primer lugar, ¿cuáles son? Fotocopia de la identidad, fotocopia de la retenida en dado caso si el negocio ya existe. Fotocopia, el croquis, perdón, de habitación o de casa de habitación o del negocio y que este grupo se ha integrado de dos a cinco personas, porque no es un crédito individual, sino que es un crédito que se da de dos en adelante. Como un banco comunario. Como una asociatividad. No, sería creo que más como un banco solidario. Sí, como un banco solidario, correcto. Entonces viene de dos o más. Entonces, de repente, la licenciada Ruth tiene su puesto de baleadas y su servidora tiene un puesto de bisutería. Tiene que ser de diferente área económica o rubro económico la asociatividad que puedan tener estos emprendedores. No puede ser, vaya, si yo quisiera poner con mi primo un puesto de baleadas y los dos queremos poner. Hay un punto importante, primero lo tocó, primos, familiares no se puede, ¿verdad? Y en segundo. Ya no podemos meter baleadas. Ya no podemos meter baleadas. Sí, uno sí. Uno de ustedes se puede meter baleadas, solo hay que la otra persona tiene que buscar el segundo rubro. Pero si mi primo es mi socio. La idea es que la familiaridad la queremos no quitar, pero esa parte. Pero, ¿qué queremos fomentar? Acuérdense que yo no le pido nada. Yo le voy a dar a él 5 mil empiras, pero yo no le voy a pedir avales ni nada. ¿Qué queremos fomentar? Primero, la asociatividad, ¿verdad? En segundo lugar es, somos amigos. Yo voy a poner un puesto de baleadas y vos vas a vender pastelitos, ¿verdad? O vas a vender refrescos naturales. Entonces, es, si vos no pagas, yo voy a tener problemas. Entonces, pero no es porque le sirva de aval, sino porque cada quien tiene 5 mil empiras, ¿me entiendes? De dos a cinco personas. Entonces, pero él va y presiona al amigo y le dice, mira, ya me dijeron, ya nos toca pagar la cuota. Entonces, esto es promover la asociatividad. Claro. Porque capaz, sacamos el préstamo y te vas mojada para Estados Unidos y yo quedo aquí endeudado. Sí, y ahí de ese dinero pago el coyote. Esas son las cosas que él está haciendo. Claro, correcto, correcto. También fomentar el emprendimiento individual para que cada uno realice su propio proyecto y no dependa del negocio del otro también. Claro, la idea surge, no sé si ustedes saben, del Banco Gramer de la India. El Juno, ¿verdad? Fue el que le dicen el padre de los microempresarios. Porque de ahí surge. Él llegó a la India después de estudiar economía y se dio cuenta que los estudios de economía no tenían nada que ver con la pobreza. Y se fue y se bajó a la India y se dio cuenta que había necesidades, ¿verdad? Y que le preguntaba al pobre usted, ¿por qué no? Porque nadie le presta. Entonces, ahí es donde queremos llegar. A la gente que no puede ir a un banco porque necesita un aval, porque el buro de crédito está mal, o porque no tampoco, si no tengo sueldo, salario, tengo que asociarme, gastar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Eso. Lograr que la gente, aparte de los requisitos que dijo Vanessa, que lleven un sueño. Que lleven un sueño y que yo lo puedo lograr. Los gestores de crédito, que son las personas con las que tratan los interesados, le hacen todo, le llenan un montón de requisitos, le ayudan y le empiezan a decir, ¿cuánto va a gastar si pone su puesto de alianza? Una estufa. Entonces, lo asesora en todo y juntos hacen la solicitud del préstamo. Juntos. Ok, ahí tocaron un punto muy importante al cual yo quería llegar. Dentro de eso, por ejemplo, pero sabemos que muchos de los hondureños tal vez no tienen ese conocimiento, por ejemplo, de cómo sacar sus costos fijos, de cómo sacar la mano de obra, porque todo eso tiene que ver cuando están, aunque sea en un puesto, exacto, el plan de inversión, el plan de negocio, todo eso. ¿Ustedes también asesoran a estas personas que llevan ese sueño? Así es. Los gestores de crédito son los encargados de asesorar al emprendedor. Es decir, ok, vamos, de repente viene el emprendedor y dice, ok, yo tengo un puesto de baleadas, yo necesito 4 mil empiras, pero no sé qué hacer con esos 4 mil empiras. Entonces, el gestor de crédito levanta un plan de negocio, un plan de inversión, y dice, ok, tanto de harina, tanto de frijoles, tanto de mantequilla o lo que lleva la baleada. Entonces, el asesor dice, ok, usted necesita 3 mil 500. ¿Verdad? O sea, no tratamos de decir, no, ok, usted ocupa los 5 mil, directamente no. Ok, usted ocupa 3 mil 500 o 4 mil, porque ya se le asesoró en el plan de negocio, en el plan de inversión, y ya se fue el gestor de crédito al negocio del emprendedor de las baleadas. Entonces, ese es un punto también importante, porque no solo es que dejamos el crédito y lo dejamos... Y lo cuiden, sí, correcto. No, nos olvidamos del emprendedor, sino que hay dos visitas, y la segunda visita es, ¿cómo va doña Belkis, por decirlo así? No, mire, aquí voy, ya ponle el crédito que ustedes me dieron, porque ya se ha dado, ¿verdad? Hemos otorgado, por ejemplo, un crédito a una señora que vende en Catamales, ella solo vendía de 20 a 25, y con el crédito que se le dio de banca solidaria, ella ya está haciendo de 50 a 60 en Catamales. Entonces, ya se está viendo, ¿verdad?, la producción a través del crédito solidario. Algo que quisiera mostrar, que mencionaron, que también dan capacitaciones. Capacitan a... Asistencias técnicas. ¿Qué tipo de asistencia dan? La capacitación es, tanto a nuestros gestores, los que van y promueven nuestro programa, ellos van y tienen todo un programa de capacitación donde aprenden a sacar todos esos costos, el plan de inversión y todo lo demás. Tienen, obviamente, un perfil, ¿verdad?, y para llegar a ser gestor de banca solidaria ellos tienen que pasar por varios requisitos, ¿verdad?, que tienen que cumplir. Y después, el emprendedor le vamos a dar asistencia técnica en lo que él necesita. Él dice, fíjese, que tengo, quiero algún mecánico, ¿verdad?, tenemos algunas alianzas estratégicas con Info, con algunas otras empresas, y empezamos a ayudarle. Yo quiero comprar un torno nuevo para mi taller, pero el uso, no sé cómo hacerlo, entonces está Info, que es nuestro aliado estratégico en esa materia. Pero, aparte, le damos toda una capacitación de cómo él puede mantener y hacer crecer su negocio y poder pagar el crédito que nosotros le dimos, con la buena administración, ¿verdad? Las personas que uno las mira, que tal vez que dice uno que son humildes, que no tienen toda la educación, pero a mí me contaban una experiencia que las señoras que venden en el mercado llevan la contabilidad de alguna manera, tienen un delantal, en un delantal van ahorrando lo que les toca pagar de cuota, y en la otra lo que les va quedando de ganancia. Entonces, esas formas se las enseñamos, que también lo pueden hacer todos los días a ahorrar para su cuota, ¿verdad? Son formas empíricas de manejar la finalidad. Yo pensaba que uno tenía el puerto y otro finanzado. Y uno estaba en los pesos y otro 57. Los de 500, para no confundirlo. No, pero es que interesante que la Simonsame, entonces, esas personas que se dedican insplicablemente a un negocio, a una venta de repulsada, que también por falta de conocimiento, pero a la larga han ido emprendiendo y avanzando, pero ya con esta capacitación, con esta asistencia, en vez de tener solo una tiendita, pueden tener una tienda mucho más grande, porque no es lo mismo estar solo y no tienen ningún tipo de asistencia que se da. Ya hay datos importantes y ustedes deben reconocer, la mayoría de los productos lo solicitan mujeres y no solo aquí, en la experiencia de solidaridad, no por explicar, pero acuérdense que eso de la madre soltera o de la mujer, o tal vez el hombre ya tiene su trabajo, se le andan buscando ayudar al esposo y hacen su asociatividad con unas amigas y lo hacen, pero en todos los países del mundo que ha ocurrido algo de Banco Solidario y de estos programas así, la mayoría son mujeres, ¿verdad? Eso es para más bien impulsar, yo quiero que las mujeres se impulsen a soñar, que sí pueden. No, sí, también aquí en el programa Dejando Huella, por ejemplo, hemos tenido más mujeres que hombres. La mayoría de las limitaciones, tal vez el 80% de mujeres. Y así, emprendedoras, historias de éxito, diferentes negocios, fundaciones de diferentes tipos y la mayoría han sido mujeres. Ah, sí, entonces no es nada nuevo para nosotros conocer ese... Que las mujeres tienen el pantalón de la casa. Sí, porque ya... Estamos dejando huella. Estamos dejando huella, así mismo. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos. Seguimos en el programa Dejando Huella, esta noche escuchando pues lo que es el programa de Banca Solidaria, si tiene alguna duda, consulta o si quiere saber más respecto al tema, pues lo puede hacer a través de las líneas telefónicas 2235 5722 y 2235 5723. Así mismo nos puede escribir a nuestro WhatsApp 8734 6184 y nos puede escribir en nuestra página de Facebook también, Dejando Huella Honduras y en Instagram o Twitter como arroba Dejando Huella H&N. Así es, y también nos pueden escribir su correo electrónico a DejandoHuella10.com en el cual pueden hacer sus comentarios, si hay una historia de éxito, una noticia positiva de su comunidad, pues nos pueden escribir y nosotros lo hacemos público aquí en nuestro programa. Aquí casualmente ya nos están escribiendo por el WhatsApp, que nos están visitando por el programa y por las invitadas que tenemos aquí y la pregunta es, ¿qué tiene su propio vehículo y me gustaría formar mi propia empresa de mantenimiento en general, que si puede y cuánto sería la cantidad de préstamos que se le puede dar? Como lo explicábamos, fuera de aire, primero se inicia con un crédito de 5.000 empiras. Una vez que el emprendedor haya concluido con su cancelación de este crédito, pasa al segundo, que son 10.000 empiras. Es decir, que se va graduando y luego de 10.000, según capacidad de pago y como ha realizado su inversión el emprendedor, entonces pasa a 20.000. Entonces va descalonado las cantidades que se le va pesando al emprendedor. Así es. Y sí, perfectamente. Puede calificar. Claro que sí. Solo es que se presenta entonces a las oficinas del Correo Nacional. Ahí estamos y ahí va a haber un gestor, un supervisor de nuestro programa para atenderlo. La idea de este programa, después de que ellos puedan obtener el tercer préstamo de 20.000 empiras, es que ellos pueden estar ya bancarizados, porque el crédito se hace a través de una cuenta de ahorro que se abre en una cooperativa, que en este momento estábamos trabajando con ella, y en esa cooperativa él abre su cuenta, ahí deposita y ahí paga todos los meses una cuota, que como les dijimos es bajísima, ¿verdad? Los intereses de este programa, es por eso que nosotros queremos llegar a la gente que lo necesita, porque queremos que la gente deje de estar pagando prestamistas, ¿verdad? Prestamistas que han hecho de que la gente fracase, ¿verdad? De que la gente invierta y gane lo mínimo, porque les cobran hasta un 10, 20% hasta diario para que ellos puedan vender alguna fruta, alguna cosa. Entonces, sí sabemos que existen y nosotros para eso estamos, ¿verdad? Para poderle ayudar a estos microempresarios que tengan un sueño y que ya no sigan pagando esos intereses tan altos. Ok, también es muy importante eso que menciona, que dice, para esas personas que tienen un sueño, pero ¿qué pasa con esas personas que tal vez ya iniciaron su sueño? Ya empezaron ahí tal vez a medio sacar la mesa fuera de su casa para vender, no sé, pastelitos, lo que sea común en las colonias aquí, por ejemplo, capitalinas y también en muchos de los barrios. ¿Qué pasa con esas personas? ¿También pueden acudir ahí al correo nacional para ser beneficiados? Claro que sí, porque en este momento, o sea, él estaría reforzando el emprendimiento que tiene en este momento el emprendedor, ¿no? Entonces, solo para darles un ejemplo, ¿verdad? Y que se animen todas aquellas personas que quieren aprender un negocio, que quieran hacer o reforzar un poquito más. Si ellos solicitan un crédito de 5.000 lempiras a un plazo de seis meses, su cuota semanal solo va a ser de 214 lempiras semanal. O sea, si ya lo ponemos mensual, estamos hablando de una cantidad, pues, completamente, que puede sacarlo con la inversión que está en estos momentos, pues, el emprendedor dando, ¿no? Qué importante eso, porque, pues, están prestando dinero a todo el mundo. A todo, sí. Sí, sí, sí. No tenemos límite, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a llegar, ya estamos, ¿verdad? En varias ciudades y vamos a seguir llegando a barrios, a colonias. Vamos a hacer campañas. No solo vamos a estar en el correo, nosotros vamos a tener nuestras unidades móviles para que la gente llegue, llegue y si quiere hacer, y se informe, y que ahí mismo se pongan de acuerdo cinco amigos y con diferente, ¿verdad?, emprendimiento, pero sí se los vamos a dar ahí. O sea, que ya les digo, ¿verdad? No solo es que les vamos a dar el crédito, les vamos a dar asistencia técnica. Y si todavía dice, yo tengo estabilidad, ¿verdad?, a mí me gusta la bisutería, pero quisiera fortalecerla, entonces también le vamos a ayudar a fortalecer la habilidad de bisutería, ¿verdad? Entonces, para eso está este programa. ¿Y en qué ciudad ya del país se encuentra la banca solidaria? Estamos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Chuluteca, El Progreso. Y próximamente se estarán ampliaremos en cinco ciudades más del país. De repente en nuestro Facebook, para poder dárselos tu banca solidaria, o en el Twitter también, en arroba banca-solidaria, nos preguntan, bueno, ¿y cuándo vienen por Santa Rosa?, ¿cuándo vienen por La Paz?, ¿cuándo vienen por Esperanza Intivocada? O sea, estamos teniendo bastante éxito, bastante resultado con este programa Crédito Solidario porque nos preguntan, ¿a qué horas vienen?, ¿cuándo vienen? Entonces, próximamente pues en cinco ciudades más, ¿no? Y esperemos pues que sea a nivel nacional. ¿Y en esas ciudades también se da el asesoramiento de los gestores que tienen? Claro, es un proceso, sí, es un proceso que es de entrada hasta finalizar. Es muy importante porque de eso estamos viendo de que, aparte que se están ampliando personas, gente capacitada porque para hacer un plan de inversión, un plan de negocio, o sea, todo eso tiene que ser una persona que tiene que tener ya un grado de estudio, pues, alto. Estamos generando empleo, ¿verdad? Estamos generando empleo a nuestros gestores y el microempresario, yo tuve la oportunidad de conocer el microempresario en Yoro, él tenía una venta de jugos naturales y nosotros le prestamos y él lo que hizo fue a contratar dos personas para que le ayudaran a expandir su negocio y compró más botes para tener y hacer sus jugos. Entonces, estamos generando empleo, que esa es otra de las fortalezas de este programa, ¿verdad?, la generación de empleo que sabemos como hondureños que las necesitamos, ¿verdad?, que todos queremos tener una oportunidad de trabajo. Entonces, lo estamos haciendo, ¿verdad? Y la idea del presidente Hernández es llegar a toda la gente que lo necesita, ¿verdad? Sabemos que él va a impulsar esto porque cree, es una línea de pensamiento de él, ¿verdad?, llegar hasta todo el rincón de la población con diferentes tipos de crédito, no solo del que hemos hablado de baleada, de... sino que también podemos pensar en nuevos productos, ¿verdad?, y para esa, para esa línea vamos, ¿verdad?, para nuevos productos. Y es importante porque están generando, generando empleo, también quedan nuevos negocios y aquí hay empleo y en nuevos negocios siempre hay esa rotación de dinero. Exacto, movemos la economía, que la economía es un poco difícil, ¿verdad?, esa economía, en la microeconomía, esa pequeñita donde la gente va y consume un churro, un fresco porque ya tengo dinero en la bolsa. Entonces, llegamos con todo lo que son programas sociales. Les hacemos una casa, ¿verdad?, porque el presidente Hernández tiene programas de vivienda, les hace una casa, le da empleo un albañil, pero el albañil ya tiene donde ir a comprar a la pulpería un refresco, ¿verdad? Correcto. Entonces, a eso movemos la economía de la colonia de la ciudad. Así es, bueno, antes de irnos a la pausa comercial, quería mandar un saludo a Óscar Chinchilla que nos está escuchando y su padre Armando Chinchilla que le manda un saludo a la licenciada Ruth también. Gracias, gracias. Bueno, y nos vamos a nuestra pausa comercial, ya regresamos. Seguimos aquí en un programa The Runt of Wear, donde las noticias positivas y las historias de éxito son nuestro trabajo. Ya para finalizar, ya casi estamos en la etapa final del programa, si quieren hacer alguna consulta por vía WhatsApp, nos pueden escribir al 87 34 61 84 o llamar en cadena al 22 35 57 22. Cuéntennos un poco, licenciada Ruth y Vanessa, ¿cuál es la tasa de interés que se presta? Aquí siempre he mencionado a lo largo del programa, que es muy baja, pero no nos han dicho cuál es el porcentaje que se presta. Es la primicia, ¿no? Sí. Por eso es que lo mejor se deja de último, al final la cereza, la cereza del programa. Déjame decirle que plazo máximo hasta 6 meses, 12 meses y 18 meses y la tasa de interés es al 1% mensual. Es decir, que anual el emprendedor está pagando un 12%. Que prácticamente es nada, por eso es muy poco. Muy correcto. En comparación, ¿verdad? De repente que 45% mensual, 36% mensual, 32% mensual, a un 12% estamos hablando que el emprendedor sí puede pagarlo. Sí puede, sí puede pagarlo, ¿verdad? Y nos alimenta la rigidez de lo que existe, ¿verdad? Que es normal, obviamente. Ya hay una regla, ¿verdad? La Comisión Nacional de Bancos tiene las reglas para los bancos y para las otras instituciones financieras, pero por eso nosotros somos un crédito que lo llamamos solidario, ¿verdad? Un programa donde le buscamos, en primer lugar, fomentar la solidaridad, que eso para mí es importante, ¿verdad? Puedo contar una experiencia, el presidente Hernández le ayudó a los lustrabotas del Banque Central, les hizo una vivienda a ellos porque una vez les preguntó que qué querían y ellos le dijeron que una vivienda. Y también ahora nosotros, ellos ya somos las asociación bien formada, tienen sus reglas y todo, ¿verdad? Y ellos les dijo que también les podríamos prestar para ver qué querían hacer cada uno de ellos. Lo interesante es que cuando llegamos a hablar con ellos, le preguntábamos a ellos, ¿y si nosotros, ustedes, tomarían un crédito solidario? Sí, dicen nosotros. ¿Sabe qué quisiera yo? Me decían ellos, para que piensen que todos tenemos un sueño. Yo puedo vender cortones, me dijo uno, yo puedo vender los cepillos para que las personas lustren la bota, los zapatos, yo puedo vender calcetines, o sea, al mismo cliente que llega ahí al parque central, ellos pueden vender. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Que la gente vaya. Y nos sentamos a todos y todos iban pensando qué podían hacer si nosotros les brindamos un crédito de este tipo, ¿verdad? Qué importante porque nosotros siempre, a lo largo de estos ya siete meses que tenemos en el programa, siempre hemos dicho que hay que ser emprendedores, de que hay que quitarse de la mente, que no se puede, que no tenemos tiempo, que no tenemos dinero, sino que hay que dedicarse, pues, hay que ser perseverante en las cosas que hagamos, y qué bonito esa experiencia de los rebotes, ¿verdad? De la solución de los rebotes, sí. De que para poder botar créditos cada quien ya se ordenaba y vendía un diferente producto y... Y ofrecía otros servicios, aparte del que ya ellos hacen, ¿verdad? Me contaban ellos que tienen cuarenta años, ya son personas mayores, ¿verdad? Tienen cuarenta años de estar ahí trabajando, son también, están bien ordenados, ya tienen un presidente de la asociación, para entrar a la asociación tienen unos requisitos. Entonces ellos, cuando nosotros les prometimos que podríamos ayudarle con el crédito solidario, entonces cada uno ahí va pensando, yo sé que a estas horas ellos ya han creado que cada uno va a ir vendiendo algún servicio al cliente que llegue ahí, ¿verdad? También, no sólo vamos a ayudarle con darle crédito, sino que asistencia técnica y abrir mercados, ¿verdad? Estamos por un grupo solidario de unos muchachos que se rescataron, que eran pandilleros, pero ahora ellos, ¿verdad?, salieron de las maras, gracias a Dios, y ahora ellos tienen una asociación de trece muchachos y se dedican a hacer productos químicos para cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a ayudar con un crédito solidario, pero vamos a abrirles mercados para que les compren su producto químico, porque no nos queremos quedar en que ellos estén asociados, pero hay que ayudarles a abrir el mercado, a hacer algunas estrategias con empresas privadas, con empresas públicas, para que le ayuden a esos emprendedores a abrir el mercado y, que es el sueño, logre llegar hasta el tercero, que es el veinte, veinte mil empiras, y después graduarlo. ¿Qué quiere decir graduarlo? Usted tiene un buen récord, paga su crédito. ¿Por qué queremos que pague el crédito el emprendedor? Porque el mismo dinero es revolvente, ¿verdad? Yo le presto a cincuenta mil, que es nuestra meta para este año, y le puedo seguir prestando a otros, si él paga. Y aparte de eso, lo graduo y le digo a la banca, fíjese que él, mire, es sujeto a crédito. O sea, él me le puede dar un crédito ahora de cien mil, ciento cincuenta mil empiras. Entonces, de eso se trata, de que ellos tengan un récord crediticio y que ellos paguen su crédito, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro programa. Nuestro programa está fundamentado, como les decía ya, en programas que se han desarrollado en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos varios lugares que se han hecho y han sido de éxito. Y estamos creyendo firmemente que va a ser de éxito porque queremos llegar a todo el país a las necesidades que tengan con diferentes tipos de productos. Exacto. Y a dónde, esas personas de aquí, de la capital de San Pedro Sura y demás ciudades, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para que puedan tener más información y poder tener optado un crédito? Ok, nos pueden encontrar, como lo hemos repetido, para que no se les olvide a todos esos emprendedores, al Correo Nacional y a segundo nivel. Hemos tenido una gran cantidad cantidad de personas visitándonos en el Correo Nacional desde hace dos semanas que estamos ahí. Los emprendedores pidiendo información y llevando la documentación y se asocian dos, tres personas y dicen, ¡eh, ya estamos listos esto! Y se asocian y entonces llevan la documentación y ya están listos, se van a visitarlo y ya están con su crédito, ¿no? También nos pueden buscar en la página web www.bancasolidaria.gov.hn y no olvidando también que nos pueden encontrar en el 9645-5582 y en el 9736-6324. Igual número de teléfono lo pueden encontrar en la página web. Y algo también para recargar a todos nuestros oyentes, que si la persona está en la santera de riesgo, puede optar a su crédito. Perfectamente, así es. Esa es otra de las preguntas que nos hacen en el Twitter y en Facebook. Pero si vayas con la central de riesgo, ¿qué hago? No hay problema. Este no es impedimento. Usted puede ser un emprendedor. Entonces, no hay impedimento. No estamos solicitando avales tampoco, ni dos, tres avales, ni uno. Y si me gustaría repetir nuevamente los requisitos, son tres, cuatro nada más. Presentar la fotocopia de identidad. El RTN, en dado caso, ya tenga su negocio. El croquis de vivienda y de su negocio. Y, pues, que se integren de dos a cinco emprendedores. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir aquí al programa y contarnos un poco más sobre este proyecto que yo sé que va a tener mucho éxito. Porque sé que todos los hondureños somos emprendedores, pero también no hemos tenido esa oportunidad de obtener un crédito o tener una idea para poner un negocio. Gracias a ustedes por invitarnos. Felicitarnos por el programa, ¿verdad? Estos programas que elevan la autoestima del hondureño, sabemos. Tenemos garra y esa garra que a tracha sale con estos sueños y con un programa tan bonito nombre, Dejando Huella. Y gracias, ¿verdad? Porque dejamos huella hoy y sabemos que vamos a dejar huella con este programa. Gracias por invitarme. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y les invitamos a ustedes a que emprendan también. Sí. Ya que querían. Asociarnos. Asociarse. Yo creo que van a tener que vender otras cosas porque baleadas vas a vender vos, entonces. Sí, pero lo que podemos hacer es que nos cambiamos el apellido. Vos a poner el programa y así. Y así, lo combinamos. Nos combinamos y optamos a un credo solidario. A un credo solidario. Y somos emprendedores. Así es. Bueno, felicitarlas nuevamente y que las puertas de Dejando Huella están abiertas para cualquier cosa que necesiten comunicar al pueblo, pues aquí estamos. Y recuerden dejar una huella de cinco estrellas para tener un mejor país. Buenas noches.